Seguimos cantando en esta noche Saludamos a la Corporación Visión Emanuel Yo creo que bendecimos a nuestros hermanos que han organizado este evento Deseamos muchas bendiciones para ustedes Seguimos cantando en esta noche Vamos a seguir cantando, Gloria al Nombre de Dios Viene y dice Esperar en ti difícil sé qué es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón confiado está en ti Siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Y ahora no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Porque tú tienes el control Y esperar en ti Y si sé qué es Mi mente dice no, no es posible Escúchalo Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con la mente Lo hago con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Porque tú tienes el control Mucho Hizo 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 No, no, no No, 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 no